H.I.B. Ahorro de verdad, presenta Agrodelta, agroquímicos en armonía con el medio ambiente, presenta ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Reciban un saludo de Panorama Agropecuario. Nos hemos trasladado hasta la comunidad de San Mateo Zolco, en el municipio de Calpan, en el estado de Puebla, justo a las faldas del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl. Vamos a realizar un episodio muy interesante acerca del maíz azul, este maíz ancestral de esta región y de México. Vamos a entrevistar a una asociación, a un grupo de productores denominados Amigos de Zolco, que han rescatado este material genético de este maíz de México. Además, vamos a ver el proceso de transformación de este maíz a tostadas, pinole y totopos, productos que están exportando hacia Estados Unidos. ¡Comenzamos! Socio de carnes, favor de presentarse en su departamento. En H.E.V. molemos la carne en la tienda cada cuatro horas, por eso siempre está fresca. Esto es Calidad de Verdad. H.E.V. Organodel, fertilizante y mejorador orgánico de suelos, ha demostrado excelentes resultados en la reconstitución de suelos agrícolas agotados y en el incremento significativo de la producción de hortalizas como papa, tomate y chile, y en árboles frutales y ornamentales, así como en pastos, jardines y campos de golf. Organodel Quisiera presentarles al señor Jaime Boiso Ventura, quien es el representante de esta asociación denominada Amigos de Ozolco, a quien le damos las gracias por habernos permitido esta entrevista acerca de lo que están haciendo con el rescate de este material genético del maíz azul. Pues mucho gusto, Jaime, por haberte conocido y al mismo tiempo recibirnos aquí en esta comunidad de San Mateo Solco. Ingeniero Mena, bienvenido a San Mateo Solco y pues gracias por visitarnos desde muy lejos. Sí. Pues mire, aquí estamos trabajando en maíz azul, como usted bien lo mencionó, que llevamos tiempo que hay personas que de San Mateo Solco que están migrando hacia Estados Unidos, y muchas de estas tierras estaban siendo abandonadas por falta de mano de obra. Pero ahora estamos volviendo a regresar, muchos de los que se fueron a Estados Unidos pero que quieren regresar a sus casas para seguir con el trabajo, pues están retomando esta labor del cultivo del maíz, bueno, de esas semillas que tienen en la casa, pero especialmente nosotros nos enfocamos en el maíz azul con el grupo de productores de Amigos de Ozolco. ¿Y qué es lo que están haciendo, Jaime? Pues realmente nos enfocamos primeramente en tratar de conservar la semilla que algunas personas se veían viniendo reduciendo, que tal vez estaban a punto de perderlo porque no se seguían cultivando. Así que nos enfocamos primeramente en seguir sembrándolo, más bien alentando a productores a que sigan otra vez cultivando sus tierras, que usaran también las remesas que están enviando de Estados Unidos para generar más actividad económica aquí en el pueblo. Jaime, ¿y cómo nace este proyecto de Amigos de Ozolco? Bueno, pues realmente lo que decidimos era volver a, como les mencioné, volver a retomar ese conocimiento que tienen nuestros padres, nuestros abuelos aquí de la comunidad, regresar a insertarnos en alguna actividad que nos generara nuevamente economía y rescatar la semilla del maíz azul. Nos enfocamos en el maíz azul porque tiene más cualidades nutrimentales, es un maíz más apreciado aquí en la comunidad y que tal vez no mucha gente lo conoce. Entonces estábamos buscando, bueno, aquí parece que encontramos un nicho de mercado o un producto que podemos poner en ciertos nichos de mercado con ayuda, pues de ayuda técnica, en este caso, por ejemplo, de Fundación Produce, de la Universidad de las Américas, del Colegio de Postgraduados y de diferentes organizaciones que nos han apoyado. ¿Y cómo nos han apoyado a ustedes? Pues nos han apoyado en cuestión de conocimiento, nos han dado pues bastante asesoría, asesoría técnica, hemos obtenido de parte de la asesoría de estas instituciones, pues, por ejemplo, el valor nutrimental del producto del maíz azul en sí, desde la semilla hasta un producto terminado, que es el pinole, las tostadas y los totopos, que ya van directamente a un anaquel, ya tienen todo pues su estudio, análisis de valor nutrimental. Jaime, ¿y cómo empieza el desarrollo de este cultivo de maíz azul? Pues ingeniero, como usted sabe, empezamos con el barbecho y seguimos con la siembra, después de la siembra hay que empezar a cultivar, aquí le llamamos conyuntas, hay que cultivar el uno, un mes después el dos y hace una semana vimos el último cultivo, bueno, sería el tercero, y después de eso pues solo hay que mantenerlo, que no tenga hierba, que no tenga maleza, hay que irle quitando, hay que ver que el frijol, porque aquí sembramos con el sistema tradicional de milpa todavía, usamos esa metodología para sembrar el maíz azul aquí en Osolco. ¿Qué haces? Respecto a esto, ¿qué haces? Ah, bueno, pues sembramos dentro de la milpa, está la calabaza, el frijol, el haba, el chícharo, a veces algunos siembran por aquí un poco de amaranto, no mucho realmente, pero no solamente obtenemos de estas parcelas maíz azul, sino también otros productos que también podemos ir usando durante la temporada. ¿Y fertilizas el maíz? Sí, lo fertilizamos, tenemos dos sistemas de fertilización, el orgánico y el convencional todavía. Explícame esto. El sistema de fertilización orgánica, pues básicamente todo lo orgánico que se desechamos en la casa, desde el desecho de los animales, todo esto se compostea, se hace una composta y se aplica a la planta de maíz durante las diferentes etapas de cultivo también. Y el convencional, pues este todavía seguimos usando productos químicos, que bueno, desafortunadamente mi abuelo lo usó a partir de los 70 hacia acá y lo vamos disminuyendo poco a poco, pero las tierras se acostumbraron a este abono. Brangus rojo es la raza de ganado bovino que expresa productividad, calidad de carne y adaptabilidad a todo tipo de climas de las regiones de México. Su excelente fertilidad, habilidad materna y aumentos de pesos eficientes al destete y al año la hacen la raza fuerte de México. ¡Crie Brangus rojo! Charbrang, producto de lo mejor del Charolais, más lo mejor del Cebu, en un ganado muy rústico con gran capacidad de adaptación, fertilidad y producción de carne bajo condiciones difíciles de las zonas áridas y tropicales. ¡Contáctenos! Agroformuladora Delta es una empresa líder en la formulación y envasado de agroquímicos para el campo, el hogar y la industria. Ofrecemos soluciones rápidas y efectivas a cada situación particular con el manejo y aplicación del producto adecuado, sea para el sector agrícola, áreas verdes y uso urbano o veterinario. ¡Contáctenos! Nubam es una empresa líder en nutrición y suplementos proteicos y minerales para bovinos, ovinos, equinos y venados formulados para incrementar el consumo y aprovechamiento del forraje con máximos beneficios de mayores incrementos de peso, mayor fertilidad y mayor producción de leche. ¡Úselos! Use la raza Beef Master en su rancho para tener ganancias económicas. Es ganado dócil, una característica importante en lo económico. Incremente lo manso en su ganado con el Beef Master para que desarrolle y engorde más fácil. El ganado Beef Master es manso y dócil por su estricta selección. Recuerde, Beef Master es un ganado bien ganado. Conozca las bondades de estas dos razas de ganado. Del Cimental, producción óptima de carne y leche, mansedumbre y alta fertilidad. Del Cimbra, alto índice de crecimiento, precocidad, resistencia a parásitos y enfermedades. Cimental y Cimbra, las verdaderas razas de doble propósito. Estamos orgullosos de haber creado la salchicha para asar y desde entonces cuidamos la calidad de sus ingredientes para que siempre estén jugosas y deliciosas. Por eso, si de quedar bien se trata, a todo lo que hagas, ponde ponderosa. Jaime, ¿y hay diferencia entre este maíz azul y los maíces convencionales que se siembran en Sinaloa o en Jalisco? ¿Cuál es la diferencia primordial? Bueno, la diferencia yo la veo en que esta semilla la tenemos desde nuestros abuelos y lo estamos cultivando de la manera en que ellos nos enseñaron a cultivarlo, como les decía el sistema de la milpa. En Sinaloa parece, yo tengo entendido que son monocultivos de una semilla y más especializado, más estudiado. No digo que la nuestra no esté estudiado, simplemente que llevamos un sistema de conservación de la semilla y de cultivo de la milpa, en este caso del maíz, muy diferente a como ellos lo llevan. Ellos también ya están mejorando su semilla en el sentido que produce más rápidamente que la nuestra. Yo para, desde la parte que siembro hasta que voy a cosechar, me toman siete meses y durante esos siete meses yo tengo que realizar el cultivo. Jaime, definitivamente es más largo el ciclo productivo del maíz azul que aquellos maíces convencionales que se siembran y producen en Sinaloa y Jalisco. Pero una vez que ya está listo el maíz, que ya está maduro, que ya está para cosecharse, ¿qué hacen? Bueno, pues nos preparamos, venimos toda la familia aquí y empezamos a tumbar, a quitar con un machete todo el... Esto ya debería de estar seco, lo llamamos zacate, el forraje. Lo cortamos, lo amontonamos en forma de... De monas, como se dice. Aquí le decimos, lo amogotamos. Y tres semanas después regresamos otra vez y empezamos a quitar las mazorcas. Posteriormente se tiene que secar y luego lo ensilamos en contenedores donde se trata de conservar más inocuo. Y una vez que los tienen ahí en los almacenes, ¿cuándo empieza el proceso de transformación, Jaime? Puede ser inmediatamente o conforme se va requiriendo el producto que tengamos que elaborar. ¿Y ahí qué tienen? Bueno, básicamente tenemos un pequeño taller, un micro taller industrial, donde hay un pequeño tren de procesamiento para hacer pinole, para hacer tostadas y totopos, que es el mismo procedimiento. El pinole es un procedimiento diferente. Pues me gustaría que me enseñaras el proceso de transformación de lo que es el maíz azul a estos productos que ustedes elaboran aquí en San Mateo Solco. ¿Te parece bien? Seguro, vamos. Vamos, muy bien. Ahora quisiera presentarles al señor Cecilio Sandoval Castro, que en este momento es el encargado del procesamiento del maíz azul a estos tres productos que son tostadas, totopos y pinoles. En esta comunidad denominada San Mateo Solco, y han conformado este grupo, Amigos de Solco, que son los encargados de hacer esta transformación, este proceso industrial. Pues muchas gracias Cecilio por permitirnos entrar aquí en esta Amigos de Solco, en esta empresa transformadora del maíz azul. ¿Qué haces aquí? Antes que nada le doy la bienvenida a Ingeniero Mena. Muchas gracias. Bienvenida aquí a San Mateo Solco. Pertenecemos al municipio de Calpan. Lo que usted ve, lo que estamos haciendo en la transformación de nuestros granos, es convertirlos en tostadas, como lo mencionaba, en tostadas, totopos y pinoles. Cecilio, hace rato estuvimos en las áreas del cultivo. Se nos explicó cómo es la siembra, cómo es el desarrollo, el cultivo y la cosecha misma. Pero ahora nos dijeron que viniéramos aquí, Amigos de Solco, a este centro de procesamiento donde hacen estos productos. ¿Tú recibes el maíz una vez que se cosecha aquí en forma de qué? ¿En forma de mazorca o después los desgranan o cómo es la cosa? Aquí en el momento en que se trae la mazorca, prácticamente cada socio se hace responsable de su propio grano. ¿Por qué? Cada socio sabe lo que va a hacer con el grano. Nosotros tenemos unos hilos de una capacidad de una tonelada a tonelada y media que la Fundación Produce Puebla nos los proporcionó. Nosotros ese grano lo conservamos en esos hilos para protegernos de los roedores. Para cualquier tipo de enfermedad que pueda transmitirse a través de nuestro grano, nosotros por eso lo protegemos y conservamos por varias semanas o meses. En el momento en que cada socio se le pide que traiga su grano, ya lo trae aquí en el taller para hacer los productos, lo que usted ve aquí es lo que nosotros hacemos con ese grano. Ahora, ingeniero, quisiéramos mostrarle la elaboración de nuestros productos aquí con nuestra empresa de Amigos de Osolco. Muy bien, vamos. Charolais es el ganado con mayor capacidad muscular de excelente fertilidad y desarrollo. Son los animales más demandados por engordas nacionales y extranjeras por su gran eficiencia de conversión alimenticia y producción de carne magra y saludable. ¡Contáctenos! Agroformuladora Delta es una empresa líder en la formulación y envasado de agroquímicos para el campo, el hogar y la industria. Ofrecemos soluciones rápidas y efectivas a cada situación particular con el manejo y aplicación del producto adecuado, sea para el sector agrícola, áreas verdes y uso urbano o veterinario. ¡Contáctenos! Mena Producciones, Televisión Agropecuaria Promocional y Educativa, le ofrece la elaboración de videos promocionales, divulgativos y de capacitación agropecuaria de la más alta calidad. De igual forma, el servicio de fotografía profesional en toda la República Mexicana. Llámenos, estaremos muy contentos de atenderle. Amigo ganadero, ¿sabías que existe un seguro de alta mortalidad para tu ganado? Lo mejor de todo es que este seguro no tiene costo extra para el productor apoyado por el programa. Es un componente más de este programa y cubre muertes por accidentes, enfermedades o sacrificio forzoso. Además, también te ampara por la muerte de tus animales por desastres naturales. Si quieres obtener información más específica, llama a los teléfonos del Fondo de Aseguramiento a tu disposición y con gusto te resolveremos todas tus dudas. Conoce tus beneficios, protege el patrimonio de tu familia y evita una descapitalización inesperada. Notifica oportunamente a los teléfonos 01800 823 1328 y cuenta con la protección necesaria. ¡Infórmate! Protelic es una combinación única de fuentes de proteína de origen vegetal y dosis bajas de nitrógeno no proteico. Adicionado con proteína de lenta liberación. Además, contiene macrominerales, minerales traza y vitaminas A, D y E, que son esenciales para la degradación eficiente de la fibra del forraje. ¡Úselos! Mis invitados saben de sabor y calidad. Por eso en mis reuniones, la salchicha siempre es asa ponderosa. Y es que la calidad de sus ingredientes la hacen más fresca y deliciosa. Tú también a tu reunión Ponde Asa Ponderosa, la auténtica salchicha para asar. A todo lo que hagas, Ponde Ponderosa. Use la raza Beef Master en su rancho para tener ganancias económicas. Observe una ganancia rápida de peso en sus becerros con excelente conversión alimenticia. Con Beef Master, mejore los incrementos de peso de su ganado antes y después del destete para un desarrollo productivo, con calidad y ganancia. Beef Master, un ganado para ganadores. Ese es el maíz azul que nosotros aquí lo recibimos en esta microempresa para hacer el proceso que es hacer el pinole y la nixtamalización para nuestros productos. Aquí es cómo se lleva a cabo la nixtamalización. ¿Para qué es este garrote? Este garrote es para que lo esté uno moviendo a manera de que la cal siempre quede bien esparcido para que el grano lo absorba. Antes de sacarlo, es recomendable estarle moviendo las veces que uno quiera para que la cal no quede abajo en el asiento. Aquí en este bote aproximadamente puede permanecer para que lo concentre bien la cal, son 72 horas. Ahora, nuestro siguiente paso es pasarlo a este recipiente. ¿Para qué? Para que lo podamos lavar y quitarle un poco de cal. Para que así esté, en el momento que ya esté limpio, lo podemos pasar al molino. Bueno, ahorita prácticamente ya está limpio, lo lavamos. Que escurra un poquito porque de lo contrario, si no escurre, la masa va a salir muy aguado y a la hora de elaborar las tostadas no se puede. ¿Por qué? Porque contendría mucha agua, la masa estaría muy aguada. Ya está bien escurridito, ya no tiene agua, como verán ya no tiene casi residuos de cal. Tiene que llevar un poco de cal, si no al contrario no se adquiriría el color adecuado que es azul. Ahora el siguiente paso es pasarlo al molino. Lo pasamos en nuestro molino, si, al echarlo aquí y ya, el siguiente paso es molerlo. Lo pasamos en esta área para que ya lo empiece a moler. Ya tenemos la masa, esta es la masa azul, como verán. Ahora lo pesamos, aquí está nuestra báscula, al pesarlo, le ponemos la fórmula, que es una fórmula que solamente nosotros la sabemos. Ya teniendo la fórmula, ya la pasamos a nuestro molino para que ya salgan las tortillas. Ya teniendo la masa, aquí nuestra compañera Patty, es la que se encarga del molinito para que salgan las tortillas. Él es Vicente, Vicente es el que se encarga de tomar la tortilla para pasarlo a la freidora. Nuestro aceite ahorita está a 172 grados, 165, lo más frío que puede estar. Si no, al contrario, si no tenemos esa temperatura, nuestras tostadas saldrían corriosas y con bastante aceite. El aceite no lo absorbería totalmente la tortilla. Él es Juan López, él es el encargado de freír la tortilla. Él tiene que checar que la textura de la tortilla esté bien frita, que no le falte color, que no se pase de color, porque si no, al contrario, no tendríamos el color adecuado que es el azul. Como verás, Vicente está tomando las tortillas para pasarla en la charola del freído. Así es como debe de salir una tortilla azul, prácticamente todavía tiene un poco de aceite, porque está caliente. Pero después de que ya está frío, nuestra tortilla ya está así, de ese color azul. Después de que ya nuestras tostadas ya están fritas, las pasamos en esta charola para ser empacadas con esta bolsa. Esta bolsa tiene, lleva un aproximado de 300 gramos, lleva 22 tortillas. Aquí en el momento del empaque no podemos poner más tortillas, ni menos tortillas, ¿por qué? Porque las pesamos y tiene que llevar los 300 gramos. Muchos clientes lo llegan a pesar. Si un cliente se diera cuenta que nuestro peso no es el que indica la bolsa, lo que queríamos es meternos en problemas. Amarramos la bolsa, que esté bien amarrado, ¿para qué? Para que no le pueda entrar aire o polvo y es como ya las lanzamos al mercado. Ese es nuestro producto. Aquí están llevando a cabo el corte de totopos. Todo el trabajo que nosotros aquí realizamos es hecho todavía manualmente. Prácticamente aquí nuestros productos los elaboramos artesanalmente. Tomamos de este maíz para pasarlo aquí en el comal. Ese comal tiene que tener una temperatura entre 100 grados. Ese comal que hace, hay que pasar nuestro maíz, aquí lo tostamos manualmente. Cuando ya tiene un aproximado de tiempo es de 20 minutos a 21 minutos, no más. Ya nuestro maíz ya está totalmente frío, lo dejamos enfriar aproximadamente 12 horas. Ya lo pasamos al molino, lo pasamos para acá y ya está listo para que ya lo molamos. Le agregamos azúcar. Ese es azúcar. Y también le agregamos canela. Así para que le dé un sabor a canela a nuestro pinole. Ahora lo que hicimos, conectamos nuestra máquina y empezamos a moler. Como verán, toda nuestra molienda cayó en esta bolsa. Aquí se encuentra nuestro pinole. Listo para hacer este, a dejarlo a que se enfríe para ser empacado. Ahora todavía etiquetamos así. Todavía no tenemos las bolsas adecuadas. Estamos etiquetando para que nuestro producto vaya al mercado. El pinole ya está. Y ya nuestro pinole ya está molido. Ahora este, lo envasamos aquí. Que también tiene que llevar el peso de 300 gramos. 300 gramos de nuestro pinole. Pues muchas gracias, Cecilio, por una explicación muy descriptiva de cómo se elaboran estos tres productos a base del maíz azul, que son las tostadas, los totopos y el pinole. Muchas gracias por habernos recibido aquí. Al contrario, Ingeniero Mena, le damos las gracias nosotros como microempresa de amigos de Osolco. Le recordamos que no se olvide de nosotros, que siempre que ande por aquí, por Puebla, nos visite. Muchas gracias. Así lo haré. Muchas gracias. Por ello es todo, nos vemos la próxima semana en esta misma hora y en este mismo canal. No se les olvide ingresar a la página www.panoramagropecuario.com si quieren ver de nuevo este episodio o los episodios que ahí van acumulados. Hasta luego. H-E-B, ahorro de verdad, presentó Agrodelta, agroquímicos en armonía con el medio ambiente, presentó